¡Hambri! El hambre real es atroz. Pero en un país desarrollado como en el que vivo, no es algo de lo que te des cuenta porque puedes tener toda la comida que desees. Puedes desperdiciarla si así quisieras y no pasaría nada. No es algo que importe. Comer es una de las necesidades biológicas que más placer provoca satisfacer. Todos esos sabores, olores y texturas que se pueden sentir gracias a la comida son algo fantástico. Y aún así no lo aprovechamos. Metemos alimento a nuestra boca en cantidades grotescas sin siquiera degustarlo un segundo. Somos peores que animales, devorando todo lo que nos ponen enfrente solo para no sentir más el hambre. Pero te repito, nunca nos damos cuenta de eso hasta que de verdad sentimos el hambre real. Aquel dolor de estómago tan característico. Ese dolor que pareciera un indicio de que vas a vomitar, pero en realidad es solo tu organismo clamando por algo de comida. Sientes un ardor apenas perceptible. Una ligera desesperación por comer. Escuchas y sientes esos sonidos y movimientos tan extraños provenientes de tus intestinos. Comienzas a producir mucha saliva y lo primero que haces es pensar en los manjares que podrías devorar. A veces, incluso sufres un poco de debilidad y dolores de cabeza. Pero seguramente no sabes de lo que hablo, porque te apuesto a que jamás te has detenido a sentir de verdad lo que es el hambre. Ya que lo único que haces es ir a comer y darle fin a esa necesidad. Pero, imagina por un segundo, que aún sintiendo todo el apetito del mundo, no puedas comer porque todo lo que te metes a la boca... Bueno, antes de llegar a ese punto creo que debo presentarme. Me llamo Santiago y actualmente vivo en Italia. Sin embargo, no soy italiano. De hecho, tengo en mi sangre y en mis pensamientos muchísimas nacionalidades. Mi padre era polaco y mi madre era de Alemania. Ambos se conocieron en España, país en el que yo nací. Y por alguna razón terminamos viviendo juntos en Francia una temporada. Más tarde yo me fui a estudiar a Inglaterra y pasé la mayor parte de mi vida ahí. Finalmente, al cumplir 30 años decidí vivir en Italia. Como podrás imaginar, aún ahora no me siento perteneciente de corazón a ningún país europeo. Es como si nunca hubiera tenido un hogar fijo. Aquí me casé con una italiana. Su nombre era Mariela. Murió en un accidente hace muchos años. Con ella tuve una niña y un niño. Ambos eran mi vida entera. Todo inició apenas hace 10 días, en España. Desde el sur de ese país se comenzaron a emitir alertas sobre tormentas de arena que cruzarían por múltiples ciudades. Pronto, las mismas alertas se dejaron oír en otros países europeos. En pocos días, casi todo el continente sellaba bajo capas de fina arena. Nunca se supo de dónde provenían estas tormentas que solo trajeron caos y dolor. Al mismo tiempo que estos insólitos fenómenos naturales ocurrían, pasaba algo aún más inquietante. Ni siquiera sé cómo describirlo. Era algo que creía que solo ocurriría en películas de ciencia ficción. Todas las noticias de Europa se centraban ahora en un acontecimiento digno de profecías apocalípticas. Cualquier tipo de alimento o bebida se convertía en arena una vez que tocaba tu boca. Al principio por obvias razones no lo podía creer. ¿Cómo era posible? Incluso llegué a pensar que se trataba de algún tipo de marketing de mal gusto para anunciar una película o algo así. Aún sigo sin creer que Europa esté pasando por esta crisis. Y pensar que hace unos días éramos nosotros los que ayudaban, mandando científicos a África para tratar de encontrar una explicación a varias muertes misteriosas que estaban ocurriendo ahí. Ahora éramos nosotros los que necesitábamos ayuda. Países de primer mundo pidiendo ayuda alimentaria. ¡Qué irónico! Hace cinco días, por fin, las tormentas arribaron a mi ciudad, en Italia. Si creía que ya nada podía alarmarme y sorprenderme más de lo que ya me encontraba, estaba muy equivocado. Lo peor apenas llegaba. Era casi de noche y yo regresaba de mi trabajo. La ciudad en donde vivo es bastante solitaria, así que apenas encuentro autos en las calles y puedo llegar relativamente rápido. Me faltaban aproximadamente 15 minutos de camino para llegar a casa, cuando a lo lejos noté algo extraño. Detuve el auto y me asomé por la ventana. Un viento ensordecedor se escuchaba a lo lejos. Una tormenta de arena se acercaba. Parecía una nube rojiza inmensa devorando toda la ciudad. Proseguí mi camino. Quería llegar a casa antes que la tormenta pasara por esa parte de la ciudad, pero avanzaba demasiado rápido. Por desgracia no lo logré y me interné en ella. Tuve que manejar cuidadosamente a través de esa tormenta de arena que no me permitía ver casi nada. De pronto, por alguna razón volteé a mi izquierda y vi algo horrible. Era un caballo negro andando como si nada a través de esa ventisca árida. Andaba con dificultad, como si sus delgadas patas apenas soportaran su propio peso. Su paso era lento pero firme. Los huesos de las costillas se le marcaban en su torso y sus ojos se veían cansados y débiles. Sobre el pobre animal se encontraba... alguien. Los pocos rasgos que pude encontrar en él eran aterradores. Al igual que el caballo, sufrió una desnutrición brutal. Todos los huesos se podían ver a simple vista, solo cubiertos con su piel reseca y arrugada. Parásitos brotaban de algunas partes de su cuerpo y su cabello blanco y largo se mecía con el viento. Algo que me llamó demasiado la atención era que de su mano derecha colgaba una balanza. Al ver todo eso, por extraño que parezca, sentí un apetito desgarrador. Dejé de prestarles atención al jinete y a su caballo y apresuré el paso llegando rápidamente a mi hogar. Mis hijos se encontraban ya dormidos así que no perdí más tiempo y me dirigí a mi cocina. Tomé lo primero que vi. Era un pedazo de pan del día anterior. Sin dilaciones lo metí a mi boca y... Solo pude sentir como si dejara caer un puñado de cenizas en mi lengua. Inmediatamente lo escupí. Traté de tomar agua para eliminar los residuos de arena que había en mi boca y fue aún peor. Todo el líquido que incluso tuviera contacto con mis labios se transformaba al momento en esa tierra seca y polvorienta. Las noticias eran ciertas. Todos los alimentos que tratáramos de comer o beber se convertirían en arena. Justo en ese momento me invadí a una desesperación inmensa, pero traté de calmarme. En realidad no sabía qué hacer, a dónde podía ir, a quién le pediría ayuda y lo más importante, cómo alimentaría a mis hijos. En ese momento sentí algo parecido a un golpe en mi estómago. Sentí un vacío estremecedor. Tenía hambre, pero no era ese sentimiento normal que había experimentado toda mi vida. Era algo mucho peor. Cada vez era más grande el apetito. Saqué toda la comida que tenía guardada en la cocina y comencé a tratar de devorarla. Arena, fibrosa e insípida, era lo único que sentía sobre mi lengua y mis dientes. Pero no podía dejar de comer. Aún sabiendo que ningún alimento me serviría, seguía comiendo y escupiendo, comiendo y escupiendo. Y el hambre era cada vez peor. Mis entrañas se revolvían y clamaban por algo de alimento. Sentía como si hace meses no hubiera probado un solo bocado. Pronto me terminé todos los alimentos que había en la cocina. No dejé nada. La cabeza me daba vueltas. Un ansia y desesperación inmensas me comenzaron a atormentar. Necesitaba comer. Llegó un momento en que dejé de pensar con claridad. Y me dirigí a la habitación de mis hijos. Mi niña y mi niño estaban dormidos. Mis pequeños angelitos. Pero... Tenía que comer. Me acerqué con una almohada y ahogué a cada uno. Si iba a hacer lo que tenía en mente, al menos no quería que sufrieran. Ya no se movían. Tomé el brazo de mi hijo y con desesperación lo mordí. Mastiqué una y otra vez. El hambre... El hambre por fin se calmaba. Esto es un infierno. Una maldición que te provoca un hambre sobrenatural y que al parecer solo puedes saciar momentáneamente al devorar a los de tu propia sangre. ¿Qué hemos hecho para merecer todo esto? Ahora mismo estoy en mi habitación, sintiendo de nuevo un hambre bestial y cruel. Lo que estás escuchando lo estoy grabando con mi teléfono celular. Si es que alguien logra sobrevivir a este infierno y llegara a encontrar esto, quisiera que lo escuchara para que supiera que su hambre solamente se puede saciar comiendo la carne de los que también llevan tu sangre. Por muy cruel que suene, así es. No trates de alimentarte con comida, pues no te servirá y lo único que logrará será que tu hambre se vuelva incontrolable. Tu juicio se nublará y quién sabe qué actos puedas llegar a cometer tan solo para aliviar ese dolor que se convertirá en algo insoportable.